Consejos para hacer anuncios exitosos. Entonces, el primer consejo es respecto de los llamados a la acción, ¿cierto? O los CTA, de las siglas en inglés, Call to Action. Entonces, nosotros ya hemos hablado de esto a lo largo de este curso, ¿cierto? En los primeros módulos y también en el módulo de Google AdWords. Entonces, nosotros ya sabemos que el llamado a la acción tiene que ser claro, directo y explícito. ¿Cierto? Bien comunicado. Que nos deje espacio para la ambigüedad. Tiene que ser claro, directo y explícito. Lo otro es que, ¿cierto? La imagen que usamos en el anuncio y el texto del anuncio deben ser complementarios. Tienen que estar relacionados. Lo que nosotros no tenemos que hacer es poner solamente una foto llamativa solo porque es llamativa para llamar la atención pero que no tiene nada que ver con el texto. Tiene que haber una coherencia. Tiene que haber relevancia. Igual como nosotros buscamos relevancia en Google, nosotros tenemos que generar también relevancia en Facebook a través del texto y la imagen. Y también, en la URL visible del anuncio, al igual que en Google AdWords, la tenemos que usar para nuestro beneficio. ¿Cierto? Para hacer relevancia entre la URL visible, la imagen y el texto. Eso es lo primero. Lo segundo es que, idealmente, nosotros tenemos que ofrecer una satisfacción instantánea a la audiencia. Una satisfacción instantánea. Entonces, la oferta o el llamado a la acción del anuncio, idealmente debe incluir un elemento de satisfacción instantánea. Entonces, evitemos, por ejemplo, ofrecer algo así que tome días en cumplirse. Por ejemplo, curso gratis de 7 días de tal cosa. Y el anuncio tiene que ser coherente y relevante con el segmento también. Y utilizar prueba social cada vez que sea posible. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un anuncio para un cotizador, para un cotizador, la persona va a llegar, va a pinchar el anuncio, va a llegar a nuestra landing page de captura, que es nuestro cotizador, y después nosotros lo vamos a dirigir a una página de gracias. Entonces, en ese caso, nosotros podemos dar una satisfacción instantánea al enviar, apenas llena nuestra página de cotización, enviarle un primer correo con un video, un video, por ejemplo, un video gratis. ¿Cierto? Por ejemplo, te voy a mostrar aquí un ejemplo. Nosotros hacemos eso. Acá, así. Por ejemplo, cursos, por ejemplo, si nosotros estamos vendiendo el curso de ventas, y tenemos la gente en la entrada de nuestro funnel, en nuestra página de registro 1. ¿Cierto? Nosotros decimos, recibe información detallada del taller. ¿Cierto? Y desde que la persona llena el formulario, hasta que llena esto, nosotros lo que hacemos es enviarlo a una página donde inmediatamente está la información del taller. ¿Cierto? De tal manera de satisfacer a la persona de manera instantánea. Y, además de eso, nosotros decimos, importante, al completar el formulario, además de llarte en tu decisión de estudios, te regalaremos una muestra del curso en video gratis. ¿Cierto? Entonces, la persona llena el formulario, es automáticamente redirigida a la página donde se responde la pregunta. ¿Cierto? Que es toda la información del curso. En paralelo, nosotros empezamos un proceso manual de ventas a través de WhatsApp y email. y el primer correo que le llega a la persona apenas llenó el formulario, le enviamos este video de contenido con un contenido de valor. Donde la persona puede ver este video, también puede ver inmediatamente los otros videos y además puede, en esa misma instancia, llegar a la página donde está la información también de el taller. Entonces, la gente apenas llenó nuestro formulario de captura, de cotización, instantáneamente, nosotros estamos satisfaciendo, ¿Cierto? A la persona instantáneamente. Entonces, eso es muy, muy importante. Y lo otro, es que el look and feel del anuncio y la landing page tienen que calzar, tienen que ser del mismo look and feel, el anuncio y la landing page. ¿Cierto? Tienen que ser similar o de la misma landing page. O el mismo look and feel de la landing page. Tenemos que usar entre imágenes que sean llamativas, que tengan poco o nada de texto. ¿Cierto? El mismo Facebook nos prohíbe poner más de un 20% de la imagen que es que nos prohíbe hacer que más del 20% de la gráfica sea texto. Y si Facebook lo prohíbe o Facebook nos regula esto, nos restringe de esa forma, no es porque sí o porque sea un capricho. Si Facebook lo hace, es porque ya probó y recomprobó que eso funciona mejor que poner más texto. Entonces, por eso, es más importante que la imagen sea llamativa más que tenga mucho texto. Igualmente, el anuncio va a tener texto aquí arriba y aquí abajo. Y lo que dice el anuncio también debe coincidir con lo que dice la landing page. Es decir, si nosotros en el anuncio decimos, obten un cupón de descuento de 10% o descarga el video gratis, lo primero que dice en la landing page es aquí está tu cupón o haz lo siguiente para acceder al video. Pero tiene que decir lo que dice el anuncio debe coincidir con lo que dice la landing page. Y lo otro, por las razones que ya te expliqué antes, que es que la gente le gusta comprar pero no le gusta que les vendan, tenemos que hacer que el anuncio parezca una actividad que el anuncio no parezca anuncio o que parezca actividad social. ¿Cierto? Tenemos que hacer que nuestro anuncio parezca lo menos anuncio posible. ¿Para qué? Para que la gente sea más propensa a pincharlo y no se sienta que le estamos vendiendo sino que le estamos entregando valor y por lo tanto sea más propensa a hacer clic y a convertir.